Si eres docente y te apasiona la educación, estás en el canal correcto. Hola, ¿qué tal? Soy el profe Víctor y hoy aprenderemos a hacer un reloj de arena paso a paso en PowerPoint. Lo primero que haremos es eliminar los cuadros de texto seleccionándolos y presionando la tecla Suprimir. En la pestaña Insertar elegimos Formas y Diagrama de Flujo Retraso. Enseguida lo plasmamos en nuestra diapositiva. En la pestaña Formato configuramos el tamaño a 5 centímetros de alto por 5 centímetros de ancho. Posteriormente en el icono Girar lo acomodamos de la siguiente manera. Clic derecho sobre la forma, copiamos y pegamos. Esta también tendremos que girarla. Con ayuda de las teclas direccionales subimos poco a poco la forma hasta que quede de la siguiente manera. Una sobre otra. Seleccionamos ambas. En la pestaña Formato de forma elegimos Combinar formas y Unir. Si la opción no te aparece podría ser que no tienes seleccionadas ambas formas. Ahora le damos Formato. Le pondré Sin relleno el contorno color azul y le modificaré el grosor. En la pestaña Insertar elegiré Formas, posteriormente Rectángulo de esquinas redondeadas. A mí me aparece en Recientes, pero podrás encontrarla en la sección de Rectángulos. Trazamos el rectángulo. Yo lo he configurado a 1 centímetro de alto por 8 de ancho. Copiamos y pegamos la forma y la ubicamos en la parte de abajo. Posteriormente seleccionamos todas las formas en la diapositiva con clic sostenido. En la pestaña Formato de forma elijo Alinear y pongo Alinear verticalmente. Ahora le cambiamos los colores y le quitamos el contorno a cada una de las formas de arriba y de abajo. Ya tenemos la base de reloj de arena. Ahora haremos la arena. En la pestaña Insertar elegimos Formas y la forma que habíamos utilizado anteriormente. La insertamos y acomodamos de esta manera. Una vez lista la copiamos y pegamos para acomodar la copia en la parte de abajo. Ahora añadiremos la arena que va cayendo. En la pestaña Insertar y Formas vamos a elegir Rectángulo. Lo trazamos de la siguiente manera. Que vaya desde la arena de arriba hasta la base. Para dejar un poco más estética nuestra arena vamos a seleccionar la arena de arriba. En la pestaña Formato de forma elegimos Editar forma Modificar puntos. Le damos clic al punto de ancla o nodo. Le damos clic al punto blanco o manejador y arrastramos hacia abajo con clic sostenido. Repetimos el proceso. Clic en el nodo y el manejador un poquito hacia arriba. Damos clic en cualquier otro lado y ya quedó. Le ajustamos el color y le quitamos el contorno. Hacemos exactamente lo mismo con la tira de arena y la arena de abajo. Voy a hacer los últimos ajustes para que mi reloj de arena quede perfecto. Ahora voy a hacer un botón que servirá para activar el reloj. Insertamos un elipse y le cambiamos el tamaño a 3 centímetros por 3 centímetros. Copiamos y pegamos. Le cambiamos el tamaño a 2.5 por 2.5 centímetros. Ajustamos de la siguiente forma. Coloreamos las elipses y con ayuda de la tecla Mayus o Shift, seleccionamos ambas. Clic derecho. Agrupar. Ahora en la pestaña Inicio nos vamos a la opción Seleccionar y activamos el panel de selección. Ahora cambiaremos los nombres de los elementos. Seleccionamos por ejemplo el grupo 20, damos clic de nuevo y cambiamos el nombre a botón. Hacemos lo mismo con la tira de arena, la arena de arriba, la arena de abajo y las demás partes de nuestro reloj de arena. Esto nos servirá para tener un orden a la hora de poner las animaciones. Lo siguiente que haremos es precisamente irnos a la pestaña Animaciones y activar el panel de animación. Seleccionamos la arena de arriba y elegimos Añadir animación. En esta ocasión elegimos una animación de salida barrido para que ésta desaparezca. A la izquierda de la cinta de opciones vamos a encontrar la opción Vista previa. Será necesario ajustar nuestra animación. Con la forma seleccionada en opciones de efecto elegimos desde arriba. Le cambiaremos la duración a 10 segundos. Para tener una mejor visión vamos a desplazar nuestro panel de animación. Ahora seleccionaremos nuestra tira de arena. A ésta le agregaremos una animación de entrada en forma de barrido. En opciones de efecto cambiamos a desde arriba. Toca el turno de la arena de abajo. Necesitamos que aparezca poco a poco por lo tanto añadimos una animación de entrada. Podemos utilizar barrido pero yo prefiero la siguiente. En más opciones de efecto elegimos Desplegar hacia arriba. Esto le dará una sensación más real. Le damos clic en Aceptar. Con la animación seleccionada modificamos el tiempo a 10 segundos. A la animación de la arena de arriba tendremos que seleccionarla y desencadenarla al darle clic al botón. A continuación seleccionaremos la animación Tira arena. Con ayuda de este botón la desplazamos hacia abajo. Debe quedar de la siguiente forma. Le damos clic al triángulo de la derecha para que salga el menú y elegimos Iniciar con anterior. Hacemos exactamente lo mismo con la animación de arena abajo. Elegimos también la opción Iniciar con anterior. De esta manera al darle clic al botón se ejecutarán las tres animaciones. Le damos clic al botón Presentación con diapositivas. Enseguida clic al botón. Veamos que las animaciones funcionan pero tenemos dos detalles. La arena de abajo sale de reloj y la tira de arena no desaparece. Queda flotando. Si observamos bien la base de la arena se encuentra detrás de la arena de abajo. Entonces le daremos clic derecho y traer al frente. Para solucionar el problema de la arena cayendo la seleccionamos y le agregamos una animación de salida barrido. Ahora moveremos esta animación debajo de su animación de entrada para que quede de la siguiente manera. La configuramos para que se ejecute con la anterior. Algo muy importante, le vamos a poner un retraso. Le movemos para que se vaya desplazando en el panel de animación. Con 9.5 está bastante bien. Probamos con la vista de presentación. Le damos clic al botón y veamos cómo funciona nuestro reloj de arena. Ha quedado genial. Solo le voy a hacer una pequeña modificación. A la animación de salida de la tira vamos a configurarla para que sea desde arriba. Pondré de nuevo la vista de presentación. Y veamos. Ya nos funciona nuestro reloj de arena de manera espectacular. Como último tip, si quisiéramos ponerle aún más tiempo, por ejemplo, dos minutos, si lo hacemos desde duración, no vamos a poder. Te recomiendo darle clic derecho o clic en el menú para elegir la opción intervalos. Ahora, en duración, vamos a poner el número de minutos, 2, 2 puntos, 0, 0. Presionamos intro o clic en aceptar y veamos que en duración me aparece automático. Sin embargo, me aparecen los dos minutos. Hacemos lo mismo con la animación de la arena de la parte de abajo. Ahora, con la animación de salida de la tira de arena, tenemos que darle clic sostenido cuando me aparezca este icono y arrastrar hasta el final de la línea del tiempo. Te debe quedar de la siguiente forma. Hasta aquí el videotutorial. ¿Qué te ha parecido? Déjamelo en los comentarios. ¿Qué otra modificación le harías para mejorar este reloj de arena? Ayúdame compartiendo y dejando tu like. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Suscríbete a mi canal para más videotutoriales como este. ¡Gracias!